Muy buenos días, amigas, ¿cómo están? Qué bueno, aquí estamos para finalizar nuestro zapato, ¿verdad? Un suequito que estábamos haciendo, nada más repasándoles. Vamos a tomar las suelas, podemos utilizar suelas grandes o suelas pequeñas de taconcito. Vamos a trabajar con esta aguja que lo montamos en el segmento anterior. Haciéndole toda la base y vamos a retomar ahí el proyecto para que ustedes vean cómo va a quedar. Aquí tenemos el zapato, como les decía, trabajamos con la otra aguja para beneficio de ustedes, para que les quede más cómodo, donde vamos a hacer un punto con el punto ojal. Y vamos a hacer esta vuelta, que esta vuelta es toda en medio punto, una sola vuelta en medio punto para darle una base, ¿verdad? O darle fortaleza a ese punto que nosotros hicimos de base. Como les decía y retomamos, vamos a marcar con este punto, aquí donde yo lo marqué con un hilito más oscuro, la mitad en la punta, donde tenemos la mitad de los medios puntos que tenemos en la punta. Y vamos a empezar con una puntada de piñas, ¿ok? Vean qué sencillo que es, es muy sencillo. Es una parrita como todo el tiempo la hacemos de cinco pilares, ¿ok? Hacemos la gacita, metemos la aguja, yo estoy trabajando con un hilo delgado, pero en doble hebra, y estoy trabajando con una aguja número cuatro. Meto la aguja y jalo la hebra. Cuando yo jalo esta hebra, aquí voy a pegar una, no pego medio punto, sino que empiezo de una vez a trabajar los pilares hacia el punto central que yo marqué. ¿Lo ven ahí? Estoy trabajando cinco pilares. Los pilares los trabajamos normal, pequeños de dos por dos. O sea, me refiero a que cargo, jalo dos, vuelvo a cargar y jalo dos. ¿Lo ven? Cargo, jalo dos, cargo, jalo dos. Ese es un pilar sencillo, ¿ok? Vean qué sencillo, ahí llevo tres y vamos a hacer cinco, porque todo va en piñas de cinco pilares. Lo principal de hacer estos zapatos es que en esta parte, ahí llevo cuatro, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, nos vamos con el último. Lo principal es que siempre vamos a procurar que nos quede tallado este tejido. Para lo que no se estire, ahí va a ir el pie y se va a ir acomodando. Yo lo estoy haciendo con hilo de otro color para que ustedes vean la diferencia. Entonces, voy a ponerlo ahí, empiezo jalando la hebra, hago como una especie de medio punto o va a ser un punto ahí. Me vengo dos espacios o dos medios puntos y hago cinco en el punto que yo marqué. Es muy importante que ese punto siempre esté bien visible, ¿verdad? Yo lo marqué con un hilo de otro color para tenerlo siempre a mano y voy a venir a hacer el medio punto dos puntos más a la orilla. O sea, voy a levantarlo aquí y voy a contar. Aquí yo lo pegué uno, dos. Al decir tres, ahí voy a hacer un medio punto. ¿Lo ven? Ahí yo hago el medio punto. Ok. Cuando yo estoy aquí, vean, así vamos a subir en todo el zapato. Es muy sencillo. Hago uno, dos cadenetas y me pego en la tercera cadeneta. Uno, dos y tres. Aquí. ¿Lo ven? Ahí hago un medio punto o un punto deslizado. ¿Lo ven? Vean. De la piñita yo pegué con medio punto. Les estoy repitiendo. Subo con tres cadenetas. Medio punto de nuevo, dejando dos en la base. Siempre dejo dos puntos en la base. Cada una de estas puntadas es un punto, ¿verdad? Un medio punto para que ustedes tengan una referencia. Aquí me devuelvo. Queda al principio un poquito difícil porque tengo que estarle dando vuelta a la suela. Y como es tan grande, a veces queda un poquito incómodo. Pero voy a hacer los cuatro pilares restantes porque esas cadenetas con las que yo subí van a ser un pilar. Y voy a hacer otra piñita. ¿Lo ven? Se trata de hacer piñas y piñas de cinco. Ahí llevo uno que va a ser las cadenetas. Repito, dos el pilar. Y voy a hacer tres pilares más. Les invito a las clases que tenemos, amigas, en todo el país. Pueden llamar para ver si podemos brindarles el servicio. Con mucho gusto estamos para servirle. Tanto de zapatos como de otras técnicas, ¿verdad? Así que nos pueden consultar a mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro, para cualquier consulta de proyectos o lecciones con mucho gusto. Ok, aquí tengo cinco, ¿lo ven? En el cinco voy a pegar medio punto al pilar número tres de la base. Yo aquí lo cuento. Uno, aquí lo contamos. Uno, dos, y en el número tres pego con medio punto. ¿Ven qué sencillo? Es muy sencillo. Medio punto. Son cinco pilares y medio punto en la piñita anterior. Y hago otra vez en el medio punto del inicio, ese fue el del inicio, otra vez los cinco pilares. Y así voy subiendo. Es muy, muy, muy sencillo, ¿ok? Cuando nosotros, cualquier duda con mucho gusto, se pueden comunicar conmigo y les puedo pasar un video de cómo hacer este punto para que no se me pierdan. Aquí yo les voy a adelantar cómo nos queda el zapato. Es muy sencillo, ¿lo ven? Ahí ustedes van subiendo en piñitas hasta donde ustedes lo quieran. Y al terminar, cuando ya tengo como aquí, al tamaño que yo quiero, voy a hacerle medios puntos. Lo ven, así de fácil. Solamente que lo voy a tallar un poquitito, ¿verdad? Entonces le puedo hacer el medio punto solo en esa base de uno por medio. Puedo hacer uno, dos medios puntos y me brinco uno para irlo tallando. ¿Lo ven aquí? ¿Cómo se me va marcando? Vean qué lindo que se ve. Y voy a dar ahí dos o tres vueltas de medio punto. Vean qué sencillo que es. ¿Lo ven? Ahí está, medio punto. Cuando yo ya tengo la pieza terminada, que esto es lo más difícil, vamos a hacerle una tirita en medios puntos del tamaño que nosotros deseamos. Bueno, amigas, esto sería todo por hoy. Mil bendiciones y estoy para servirles. Mil gracias. Mil gracias.